Hola Antonio, hoy voy a introducir esta imagen a ustedes, esta es nuestra más nueva operadora de Camarón y vamos a mirar cómo funciona, aquí solo necesita cambiar el idioma a España y ahora vamos a iniciar, solo necesita elegir el modelo que quiere procesar, puedes mirar, tenemos muchos, podemos elegir y luego si quieres aquí y luego elegir la medida y vamos a iniciar, ya, ok, y solo necesita colocar los camarones aquí, luego puedes mirar cómo funciona, coger aquí y luego cortar los helados y quitar las cascadas y puedes mirar, el cale está aquí y el cáscara está allí, están separados vamos a mirar el efecto, aquí puedes mirar, todas las camarones tienen sus colas pues esas imaginas están diseñadas para estos modelos puedes mirar, cientos porcientos guardar su cola y después haces daños, haces pocos daños gracias 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 Gracias.